¿Qué es la comisión de abogados? Una licitación que con interventoría está por el orden de 123 mil millones de pesos, una licitación internacional y ahí empezamos a caminar, hay unos impedimentos de dos lotes todavía de dos vivientes o dos familias que tienen ahí unas viviendas pero que ya fueron negociadas, es cuestión de acordar con ellos la salida del retiro para nosotros poder proceder a lo que es los terrenos. Entonces es una grata noticia porque vamos a solucionar en dos o tres años que dure ese proyecto realmente todo el manejo o el 80% del manejo de las aguas residuales de Barranca Bermeja.